¿Qué es Overlad? Overlad es un estudio especializado en la creación de experiencias inmersivas e interactivas en 3D, formado por profesionales con más de 20 años de experiencia en el mundo de los videojuegos, el cine y la publicidad. En muchos de nuestros proyectos encontramos la necesidad de escanear localizaciones reales u objetos y para ello utilizamos tomada de fotografías con dron, con cámara de fotos o también utilizamos láser. Todas estas fotos las procesamos con RealityCapture por su rapidez, robustez y potencia a la hora de generar modelos tridimensionales. La rapidez con la que RealityCapture alinea las imágenes nos permite determinar en el propio sitio de captura si hemos tomado los números suficientes de fotografías o si necesitamos tomar alguna más. En nuestro último proyecto, Memoria, historias de la Garma, contamos la historia de la Cueva de la Garma. Una cueva ocupada por humanos desde hace miles de años y que hace 16.500 años su entrada colapsó y dejó intacto todo el interior de la cueva con todos los restos de ocupación humana. De aquella época pinturas en las paredes, objetos tallados, restos de ocupación, estructuras, de todo. No uno se recuerda nuestra historia de más. Por más de 16.000 años, nuestras memorias han sido preservadas intactas en la cueva que ahora llamas La Garma. Estamos en la Galería Inferior de La Garma, en uno de los sitios más extraordinarios de toda la prehistoria mundial. Un lugar que hace 16.500 años fue ocupado por un grupo de cazadores y recolectores del periodo que conocemos como maderniense y que al final de la última galería quedó bloqueado por un derrumbe y que se ha convertido en una especie de burbuja del tiempo. Un bien patrimonial, muy importante, y eso le ha valido la categoría de patrimonio mundial de la UNESCO, pero además es un contexto de una enorme fragilidad. Es un contexto muy estable desde el punto de vista climático y con muchísimos restos arqueológicos expuestos al Indemperio. La Cueva de La Garma es enorme y se compone de tres galerías diferentes, pero para la experiencia que nosotros queríamos crear para el Museo de Mupac teníamos que reducirlo. Una experiencia de 10 minutos no nos permitía recorrer toda la cueva, por lo tanto elegimos tres localizaciones que reunieran en esas tres localizaciones las principales características de la cueva. Las condiciones de trabajo dentro de la cueva fueron muy difíciles. La cueva no está iluminada artificialmente, por lo tanto la luz de la que íbamos a disponer para hacer las fotografías para la fotogrametría la teníamos que llevar con nosotros, utilizar flash, y el tiempo de estancia dentro de la cueva también era limitado, no podíamos estar todo el tiempo que quisiéramos. Por suerte disponíamos de un escaneado previo con láser que habían hecho los arqueólogos y pudimos utilizarlo junto con las fotos que tomamos nosotros de las zonas de interés para crear una geometría de esas tres zonas y del resto de la cueva para utilizarlo en nuestra experiencia. El contenido arqueológico de la Garma destaca especialmente por la impresionante colección de arte mobiliar que posee. Son objetos de pequeño tamaño, generalmente hechos en hueso o en asta, que aparecieron en los suelos paleolíticos y que el usuario de la experiencia de red virtual que estamos preparando va a tener ocasión de observar en el propio lugar en el que aparecieron. Y además de eso va a tener la ventaja de poder manejarlos, de poder verlos en tres dimensiones y poder cambiarlos de posición, de forma que nos va a poder comprender de una manera mucho mejor que los objetos reales que están expuestos en las vitinas del museo. Para escanear los objetos del museo creamos un pequeño set de fotografía con una caja de luz y una plataforma giratoria sobre la que depositábamos los objetos. La luz que emitíamos desde el flash de la cámara estaba polarizada, con lo cual usando un filtro sobre la lente podíamos eliminar los reflejos especulares, los brillos especulares sobre los objetos. Y luego con técnica de adaptación a materiales PBR reconstruiríamos en software para poder generar esa superficie brillante o mate. Mediante luces volumétricas hemos intentado recrear la atmósfera en la que vivían los habitantes de la cueva. La existencia de humo por las hogueras generaba un ambiente muy denso y con esta luz volumétrica yo creo que hemos conseguido reproducir esa sensación. La gente no va a poder entrar físicamente, pero a través de la realidad virtual va a poder tener una experiencia inmersiva y entrar en la cueva, explorarla en todos sus rincones, incluso experimentar el ambiente que se siente cuando se está dentro de la cueva, ver el arte paletal, los objetos decorados y nosotros creemos que esta es la mejor alternativa que podemos en la actualidad ofrecer al público a la entrada física directa al nacimiento. Y esto es buenísimo en términos de conservación y al mismo tiempo en términos de difusión porque lo que hacemos es transmitir conocimiento y disfrute del patrimonio garantizando su conservación. Gracias por ver el video.